En revista Zócalo de Agosto, New Games, Juegos Digitales Noticiosos, nueva narrativa periodística a través de videojuegos, sin fundamento, Moreira intimida a Sergio Aguayo, afirma Manuel Tejeda, homogeneidad discursiva en contra de la gente, crisis financiera, política y mediática en Juegos de Río de Janeiro, analiza Adriana Cedillo, multihomicidio en Narvarte, un año sin resultados, suscríbete.